Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Poco X4 GT. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego pulsamos la primera pestaña de aquí sobre el teléfono y aquí, bueno, pulsamos varias veces esta información, versión de MIUI, así, y lo hacemos hasta que aparezca esta información, como ves las opciones para desarrolladores ya están activadas y ahora pulsamos atrás, salimos de aquí y ahora buscamos la pestaña Ajustes adicionales, bueno, es una de las últimas, sí creo que, y bueno, es la con tres puntos aquí, la abrimos Ajustes adicionales y las opciones para desarrolladores se encuentran aquí, más abajo, aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.